Continuamos en Charrecha, para 62 calles. Yo lo eché ahí en el papelito para que cogiera olor el carro. Ahí está. Bueno, entonces, Pancho queda ahí en el carro. Él todavía, pero ya no con la misma fuerza. Porque como esto es un día... Sí, porque aquí se recortaba. Está lleno ahí. Entonces, cuando hacía así, a la otra, imagínate. Pero ahí él queda casi colgado. Está bien, perfecto. Mijo, y está grande, fíjate que la cabeza le toca arriba en el techo. Sí. Un tren. ¿Cuál de ellos será? Vale, ese es el rápido. Es lo más posible. Ahí va. Ahí está. Sí, es real. El rapidísimo ya pasó. Descansé. Más o menos. Pancho no me dejó. Cada rato. Sacándole. Cada una hora. Cada media hora. Entonces, como salía y no hacía nada. Ninguna se puso a correr para allá y para acá. Y yo con un sueño. Y lo que hice fue que lo dejé que corriera. Pero cuando entonces ya él solo entró, fue directo a tomar agua. Y se tomó todo el agua. Y después las plumas. En la que no se puede sacar, eso lo vacié. Le eché agua para la mitad. Esto es la del cajoncito solo. Le eché agua también. Y le puse al lado todas las bolitas que vaya conmigo. Hay un complemento ahí. A la gente por la 62 calle. Hoy sábado. Aquí se mantiene todo el tiempo lo mismo. Sí. Siempre hay quien va a viajar. Todos los días quien va a trabajar. El parking. Regresa. De trabajo. De viaje. De todo. Siempre lo mismo. Bueno. Llegando al mercadito. Aquí a comprar el pan de la semana. Donde está todo bien movido siempre. Allá en Miami. Sí. ¿Cómo es movido? ¿Cómo es movido? Allá. Está movido. Ah, movido. Sí. Allá en Miami. Sí. Allá en Miami. Allá en Miami. Ahí sí me parece que es domingo. Sí. ¿Cuál es la operación que le van a hacer a los bastantes? La colombia. Por Dios. Exacto. Sí. Las operaciones son peligrosas. Son muy rígidas. Sí. Hay muchas personas que van en el barrio. Te pido aquí a morir. Sí. Aquí llegamos. Otra gente. Son muy rígida con esta Mississippi.